Buenos días, Mireia, ¿me escucha? Estamos en vivo y en directo. Buenos días, Nelson, ¿cómo está? Perfectamente le escucho. ¿Ser sí me escucha? Claro, claro que sí, muy bien. Buenos días y gracias por estar puntualito ahí, puntualita para empezar la conversación. ¿Cómo le agarró el feriado, Mireia? Bien, todo tranquilo, creo que en familia y tratando de ver cómo se puede compartir también con quienes no puedo ver mucho tiempo, ya que estoy acá en mis actividades en Quito. Claro, un poquito también para reencontrarse con esas personas que a veces inconscientemente uno no, o a veces los deja, ¿no? Por el trabajo. Mireia, evaluación de la marcha del 1 de mayo, creo que es importante ese tema, creo que es lo que conviene básicamente en este inicio de semana. Bueno, realmente la marcha se pronunciaron, o es el sentimiento de muchos de los ecuatorianos que algunos cuentan o son beneficiados con trabajo. Creo que ahora es eso, un milagro se podría decir para todos los ecuatorianos contar con trabajo y otros que no lo tienen, tratar de ver la reacción de ya que se despierte el gobierno. ¿Cuáles son las políticas que va a poner para atraer inversiones y que venga o que exista trabajo para los ecuatorianos? He escuchado yo al señor presidente que se pronuncia que ha bajado la tasa de desempleo, pero no es así. Yo he preguntado en el IES cómo está el ingreso, de qué personas tienen un trabajo digno, pero hay trabajo, sí, para ciertas personas, pero también está mandando al desempleo a muchas personas, despidiendo a personas que se encuentran en el sector público. Y no lo digo yo, lo dice la prensa. Recién desemplearon a varios de los médicos que fue contratado en pandemia en el IES. Fueron también desvinculados ya del sector público a personas del Ministerio de Obras Públicas, Ministerio de Salud y de todos los demás ministerios. Y por la excusa de que yo escuché recién al compañero Leonidas Diza que el Estado está obeso, que el Estado hay que retirar a muchas de las personas. ¿Y a dónde se va a mandar a esas personas? Esas personas son padres de familia, madres de familia. Entonces, ahora en esta marcha y lo que se pronunciaba y se escuchaba, que iban a pedir la revocatoria de mandato al presidente, no le debería preocupar mucho porque esa es la reacción de un país, no es la reacción de los asambleístas. Y que deje de estar peleándose con la Asamblea Nacional o queriendo tomarse el Consejo de Participación Ciudadana. Preocúpese por lo que ahora la gente o los ecuatorianos están sintiendo y están pasando todas estas necesidades. Le están pidiendo la revocatoria de mandato. Y puede darse, Mireia, puede darse. Yo he consultado, le dije a Leonidas, es una herramienta que pueden hacerlo ya con el año cumplido. Y yo le decía, me acuerdo a Mauro conversando, digo, si alguien se anima, o sea, si alguien lidera, yo creería que las firmas se cogen, pero así, porque hay un sentimiento de a dónde firmo, a dónde firmo para la revocatoria. ¿Quién cree usted, Mireia, que podría liderar ese tipo de movimientos? Bueno, están todos los sectores sociales. Está el food, está los agricultores, está la parte del campo también. Pero no debería ser alguien político. Los microempresarios. Yo creo que no. Esto no vamos encaminado a lo político. Estamos encaminados a buscar dignidad para un país y estamos indignados de lo que está o cuál es la respuesta que se ha dado de parte del Ejecutivo hacia los ecuatorianos. Sí, Mireia, hablemos entonces, y quisiera escuchárselo de su boca. ¿Usted está a favor o en contra del proceso que se le sigue a Yori? Bueno, yo fui la que pedí que se haga una evaluación a la presidenta Guadalupe Yori, y no solo a ella, sino a todos los miembros del CAL, porque yo ya pasé algunos antecedentes de incumplimiento de funciones. Los dos proyectos económicos urgentes que debatió la Asamblea Nacional enviaron a la Comisión de Desarrollo Económico, cuando en mi comisión tenía que haber sido tratado esos proyectos. Se llama la Comisión de Régimen Económico Tributario. ¿Y cuál fue el primero? Sobre tributos. Y no me pasó, no pasó a la comisión. ¿Por qué? ¿Cuál es el miedo que tienen? Que se pueda debatir, que se pueda aportar en beneficio del país. Aparte de aquello, también vemos que la señora Guadalupe Yori no está llamando a sesiones en el Pleno de la Asamblea para hacer debatidos proyectos de ley que ya han sido trabajados y debatidos en las comisiones. Está saboteando el trabajo de las comisiones, está siguiéndole el juego al Ejecutivo para que digan que la Asamblea no se trabaja, no se hace nada y está solamente en pugnas. Para que luego el Ejecutivo quiera gobernar a través de decretos y desconocer la Asamblea Nacional. Y eso permite la señora Guadalupe Yori. Nos acaban de, no se aprobó o no pasó por el Ministerio de la Ley como querían hacerlo, pasar la Ley de Inversiones. Y luego sale a manifestar el presidente que somos corruptos, que somos ladrones, que estamos negociando puestos a cambio de los votos. ¿Y en dónde está la señora Guadalupe Yori? ¿Dónde está defendiendo la institucionalidad? Por lógica. Gracias. 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 Gracias.